La producción de roscones de reyes en las pastelerías se ha intensificado estos días y algunas mantienen los obradores a pleno rendimiento día y noche, pues a pesar de que este año es más caro, el roscón ha estado muy demandado estas navidades, recortando distancias con el panetone. Se calcula que en estas fiestas se venderán en mercados, supermercados e hipermercados 27 millones de unidades y cada vez son más quienes buscan en pequeños obradores un producto artesano, elaborado con las mejores materias primas, que logre una masa más esponjosa por más tiempo, como explica Javier Cocheté. El roscón que hacemos nosotros en Pandelirio tiene tres días de elaboración. Nos complicamos un poquito la vida para intentar conseguir el mejor roscón que nos dure más tiempo. Los concursos de roscones también se han popularizado y eso ha animado a los pasteleros a compartir sus secretos y a innovar. Albert Sánchez, de la pastelería Joan, se alzó con el premio a mejor roscón de Reyes de Cataluña. Y a raíz de los concursos como que todo el mundo se ha abierto, se ha conocido, porque todo el mundo se reúne ese día y se comparten muchos secretos y entonces se está avanzando mucho en muchos aspectos. Y en ese intento de sorprender a los paladares han surgido los roscones salados, que no esperan al postre ni se limitan a desayunos o meriendas. La panadería La Esencia presenta uno cada año por estas fechas. En esta ocasión ha convertido el taco mexicano en roscón. De diferentes tamaños y rellenos, con o sin fruta escarchada, más clásicos o innovadores, el roscón no falta en Reyes y extiende su reinado más allá de su día.